Ecuación de la recta. La recta es un tipo de función. Y su ecuación se puede expresar de distintas maneras. Una es... Esta. Y otra es esta. En esta forma... La M representa la pendiente. La pendiente es... Tal fórmula que te tienes que saber. Si tienes dos puntos, y uno menos y cero, partido de x uno menos x cero. ¿Vale? Entonces, la pendiente es... Si este punto es el x cero, y cero, y este punto es el x uno, y uno. La pendiente es este trozo, que es y uno menos y cero, partido de este trozo, que es x uno menos x cero. Indica cuánto tumbada está la recta. Por eso es la pendiente. Y n... Es este punto. El punto por el que corta, lejéis. El punto cero n. ¿Ejercicio que te pueden poner? Pues te dan dos puntos... Y te piden que saques la ecuación de la recta. No. El tres va aquí. ¿Cómo se hace? Pues utiliza la fórmula y uno, seis, menos y cero, tres, partido de x uno, dos, menos x cero, menos uno. Seis menos tres, tres, dos más uno, tres, la pendiente es uno. Y luego puedes usar esta. Y sería y sub cero, que es tres, más uno, por x menos x sub cero, que es menos uno. Te quedaría igual a tres más uno por x más uno, igual a tres más x más uno, te queda igual a x más cuatro. De esta forma es igual que de esta. Entonces tú sabes de aquí que esta recta tiene de pendiente uno y pasa por el punto cero, cuatro. ¿Vale? Te pueden pedir darte una ecuación de una recta, por ejemplo esta. Dos x menos tres y igual a cuatro. Y te pueden pedir una recta paralela que pasa por el punto uno, tres. Pues entonces lo que tengo que hacer es sacar la pendiente de esta. ¿Cómo saco la pendiente? Despejándola ahí. El cuatro lo paso restando y el menos tres y sumando al otro lado. Y paso el tres dividiendo y me queda dos x menos cuatro partido tres. Una mejor forma de ver esta recta es pasar el tres y poner dos tercios de x menos cuatro tercios. Entonces, una vez que me dan esto, sé la pendiente que tiene esta recta y como la recta que pasa por aquí tiene que ser paralela, tengo que buscar una recta cuya pendiente sea dos tercios, que es la pendiente de este que pase por este punto. Además del punto A. Y sería y sub cero, que es tres, más la pendiente de dos tercios, por x menos x sub cero, que es uno. Esa es paralela a esta porque tiene la misma pendiente de dos tercios y pasa por el punto uno, x cero, tres y cero. Opero y me queda dos tercios de x y esto sería tres por t9 menos dos, siete menos siete tercios. ¿Habéis dado la recta perpendicular?